La prensa, que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento. Pero en este caso no hay ningún ataque, ¿no sí? Sí. ¿Usted considera que hay un ataque? Claro, en el caso de Lo Universal es diario. ¿No comparto su opinión? Es constante y en el caso de Lo Reforma lo mismo. No comparto su opinión, presidente. No, pues tienes toda la razón. Además, yo respeto tu punto de vista, aunque también no lo comparto. Pero esa es la realidad. No tenemos por qué, además, profundizar en el asunto, pero si pongo las ocho columnas o la primera plana de Lo Universal… A ver, ¿por qué no la pones? Es sobre esta preocupación que tienen… Es por eso, la primera plana de Lo Reforma, nada más para… No las he visto, ¿eh? ¿La pueden poner? O sea, pero lo mejor son las evidencias. Aunque el gas se siente ahorita el gas. Sí, mire, asfixia, crisis del gas a economía mexicana. Cuánta objetividad, cuánto profesionalismo, cuánta mesura. Eso está muy lejos del amarillismo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la prensa amarillista. Juro que no había visto la primera plana, pero me lo imagino. Bueno, porque el asunto con Lo Universal es que ya no hay el mismo trato.